Melomaniac Metal Media Records y conciertos metal presentan Melomaniac Radio Un programa con toda la variedad del rock y el metal en todos sus géneros Noticias, entrevistas y todo lo relacionado al verdadero underground Melomaniac Metal Media Records No tengo aardo 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 No tenía aardo No tenía arte M confession La librarian La starring humanidad La no serial Capita ¡Suscríbete al canal! 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 The Naked The Naked To Cephal ¡Suscríbete al canal! 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 Barcelona, como en el 2007, que era una banda llamada Beniat, una banda de metal técnico, que ya creo que no existe. Y él también forma parte, y también viene con ese sonido de Sepultura, de Legend, son sus influencias inicialmente, y son los que forman parte, aparte de la Hinchasen, que bueno, es excelente baterista, viene de tocar con la gente de SAI, que vienen haciendo de metal de Asia mucho tiempo acá en Venezuela, y aparte de eso tuvo participación con los alemanes de Hagar. Sí, bueno, si bien nos vamos a los orígenes de Amordazados, la banda se forma en el 2005, estamos ya en el 2016, han pasado más de una década, y entiendo, Jackson, que muchas aguas han pasado por ese río, por decirlo de alguna manera, por debajo de ese puente, si te rememoras al inicio de la banda, cuando estaban realmente lo que tú comentabas, un hardcore punk, con la temática protestante, de corte social, a lo que es este nuevo trabajo, si bien el cambio fundamental es en la música, en la composición, como tú lo dices, esa influencia de lo que es la vieja escuela del trash, además de eso, ¿dónde identificarías las mayores diferencias de ese amordazado que empezó en el 2005, al amordazado que se refiere a este nuevo trabajo discográfico? Bueno, yo creo que esto tiene que ver también con la madurez musical que hemos alcanzado, hay muchas personas que formaron parte de la banda y cada uno tenía su influencia, creo que el sonido que tenemos ahora, lo damos ya con el tránsito de los guitarristas que tenemos, que viene con esa esencia del tránsito, del sentido, este, como te digo, de esta forma, el sonido que tenemos primero, era porque lo integrante que tenemos, venían todos con la influencia hardcore, les gustaba mucho el punk, pero ya a ninguno de ellos, estar ahora en la banda, se logra este nuevo sonido y como que logramos lo único que estamos lanzando ahora. Claro, Jackson, si hablamos un poco de lo que es la situación actual del país, algo que es innegable para todos los músicos, toda la banda en general, para todo el que habita Venezuela, pareciera ser un milagro, por decirlo de alguna manera, el que una banda edite un disco, sobre todo con la calidad de producción que tiene este disco de amordazados. Ahora bien, es un trabajo que ha sido autofinanciado por cada uno de los músicos o cuentan con sponsors, con alguna disquera dentro o fuera del país, háblanos un poco de cómo ha sido ese proceso para costear lo que es esta producción, que evidentemente por el sonido da mucho entender de que hay bastantes horas en estudio detrás de esto, ¿no? Sí, bueno, este disco es producido de una forma totalmente, hazlo tú mismo, el disco lo hacemos nosotros mismos en el estudio de la cabaña, que es un estudio con el que contamos, ya que se forma parte de nuestro baterista, el gran chasis, y todo lo que hemos hecho es entre nosotros mismos, ayudándonos unos con otros, también contamos con la ayuda de muchos músicos de la zona, que están poniendo su granito de arena para que ese disco se haya realizado. Bueno, Carlos, fue sorprendente en realidad ver tantas personas en el evento, porque fueron muchas caras nuevas que de verdad nunca había visto antes en ningún otro evento de nosotros, ni a ningún otro evento que haya asistido. Y fue un lleno total, y la aceptación de la música que estábamos haciendo nueva, era era muy loca, porque la gente ya como que se conocía, ya cantaban las canciones que sacamos, los promocionales del video que sacamos la semana anterior al evento, y la aceptación en realidad fue muy, fue total. Con respecto a la otra pregunta, tenemos una presentación más, que es el metal en vivo en la ciudad de Tigre, y ya nuestros músicos se van del país, pues, como, no sé si ya lo saben, por eso fueron nuestras dos últimas presentaciones, que fue una acá en Puerto López de Tigre, y la última ciudad ya en la ciudad de Tigre. Y creo que ya no tenemos más planes de hacer más fechas acá en Venezuela, hasta los momentos, por lo que resta de años. Ok, bueno, fíjate, en principio me sorprende la claridad y la contundencia con la que dices la noticia, y me lleva entonces a preguntarte, ¿la banda se disuelve o simplemente los músicos se trasladan a otro país para retomar amordazados fuera de las fronteras venezolanas? Háblame un poco ya entonces de lo que es el futuro inmediato de la banda, con esta noticia en donde dices que tienes el show en el Tigre, y ya hay músicos que van a irse del país, no sé si viaje vacacional de negocio o a residenciarse en otro país. Háblanos entonces un poco de este lanzamiento como para dejar una bomba e irse en el sentido de que el disco empiece a gustar, la gente seguramente los iba a pedir en muchas tarimas de Venezuela, pero lastimosamente la banda se va. Háblanos un poco de esa situación. Bueno, la banda está tomando como un nuevo rumbo, la banda se va a generar a nuevos horizontes, nos estamos abriendo hacia otro país, la banda completa, y vamos a comenzar otra vez a establecer la banda en otro país y comenzar a hacer la misma música que estamos haciendo y promocionar nuestro disco allá y abrirnos a nuevos proyectos musicales en otro país, pero siempre con amordazados, siempre es firme con la propuesta que tenemos de este disco, y seguir produciendo más música, seguir haciendo otros discos, pero fuera del país. Cabe también destacar que no es como una despedida por siempre, pues esperamos también volver y seguir tocando acá en Venezuela, pero la banda se residenciará ya en otro país. Exactamente. Perfecto. Tocando ese mismo punto, Jackson, hago mención de un efecto que está pasando en muchas bandas y muchos músicos, pero en el caso de ustedes, o la ventaja de ustedes, como tú bien lo planteas, se va la banda. No son esas bandas que empiezan a tambalear porque algunos músicos se van, otros se quedan. Queda ese hecho entonces de quienes se quedan buscar músicos, pero aquí ustedes han tomado la decisión, pareciera inicialmente, corrígeme si me equivoco, de ir a probar con la banda, ir a tratar de vivir de la música que están haciendo, independientemente de que posiblemente se dediquen a otras actividades, pero en sí se va amordazados. Pudiese comentar, no sé si te es posible decir, si ya tienen contacto, algo adelantado ya como para llegar a tocar, a establecerse, o van en esa especie de ruleta rusa a probar. Bueno, en realidad tenemos como unas especies de unos comodines por ahí que pensamos usar, pero también vamos, como estás diciendo tú, como una ruleta, vamos a probar primero a ver qué tal y también, como, no sé, aló. Ajá, te escucho. Ok, este, bueno, principalmente tenemos como ciertos comodines que pensamos usar, pero también forma parte de esa misma ruleta, vamos solo a comenzar a probar suerte otra vez y lo importante es seguir haciendo música y seguir proyectando la banda desde afuera ahora. Claro, perfecto. Coy Jackson, quería agradecerte mucho los minutos que nos has dispensado, bueno, no sin la sorpresa que da esta noticia ya de lo que dices tú ya, la emigración, por decirlo de alguna manera, de la banda entonces que se va del país cuando justamente están lanzando el disco y sobre todo un disco que va a hacer mucha falta verlo en vivo porque si bien no he tenido la oportunidad de escuchar el disco completo, vamos a escuchar a continuación dos temazos que son miedo a la vida y no basta con crecer que de verdad, si el disco va todo por esa misma temática y sobre todo con ese nivel de producción, mira, de verdad, mis anticipadas felicitaciones. Ahora bien, Jackson, para la gente que quiera seguir el día a día de la banda ahora en esta nueva aventura en la cual ustedes se adentran fuera de Venezuela, la banda va a mantener su mismo Facebook, su misma dirección de correo, este, por allí también la gente puede estar enterado entonces de lo que va a pasar con ustedes y quisiera, bueno, un último saludo antes de colocar las canciones a toda la gente que gusta de la música, de Amordazados, que bueno, que siente que va a sentir ese hueco ya cuando ustedes no estén allí porque son unos fieles representantes de lo nuevo que se estaba haciendo en el país. Bueno, y un saludo a toda esa gente que tenga la oportunidad de escucharte a través de Melomania Radio. Bueno, este, primero que nada quiero decirte que la banda siempre va a mantener todas sus redes sociales y por ahí pueden seguir los otros, los nuevos que vienen de la banda, seguir cómo va la banda cuando esté fuera del país. Y también quiero invitar a otras personas a que busquen la banda por el One Camp, ahí se encuentra el disco Nuestro Odio, se encuentran todas las pistas del disco y la pueden escuchar por ahí. Perfecto. Bueno, Jackson, muchísimas gracias entonces por los minutos dispensados. Vamos a escuchar entonces este par de temas. Miedo a la vida, no basta con crecer. Bueno, la mayor de la suerte para ti y toda la gente de la banda. Bueno, y nos estaremos viendo entonces en el camino. Esperamos tener noticias positivas de ustedes en los próximos meses entonces. Vale, Carlos, muchas gracias por el espacio. Perfecto, bueno, sigamos entonces. Vamos a disfrutar de este disco Nuestro Odio, editado el presente año 2016. Esto es Amordazados de Puerto la Cruz, Venezuela. Ahora sé que no podemos justificar nada, que la mierda es autosuficiente, no ha subido por el egoísmo, que no llega a la vez nos acoge. Sustituyendo sueños por mentiras, encerrando a tu alma cautiva, con las arenas del tiempo en tus contras, aspecando de tiempo en las horas. Miedo a la vida, miedo a la muerte, libera tu alma cautiva, el silvestre. Miedo a la vida, miedo a la muerte, libera tu alma cautiva, el silvestre. Encarcelado, en el rey, el delirio Tus paradas en el cementerio Fue más que atrás, no soñan tus gritos Depulsados del silencio Que te suene el rey, te sobre el dester A seguir por un mismo camino No te olvides del tiempo en tu contra Un nuevo tiempo lleno de sal Fiedo a la vida, miedo a la muerte Libera tu alma, cao el silvestre Fiedo a la vida, miedo a la muerte Libera tu alma, cao el silvestre Gracias por ver el video F結iskole Y ya la Sakura No te olvides deluncio passer bien água e el silvestre Con vienGe strategies Fue too Sin ganas de huir El miedo nos entra a correr Sin nada que huir Y nos quebran, no dejan de andar Sin pensarlo como un delincuente No miras, sigas perdido Que la noche es tu alma gemela Y que ya te puedes reír No vas a crecer No vas a crecer No vas a crecer Preciso camino a seguir Huir para no volver No vas a creer Un día de miel Heridas, sabiertas, cubiertas en la piel Un fuerte calor Que brota con gracias desde el interior Que en la cueva que has conquistado Escondes de lo que no ves Sin banderas que marquen frontera Un olvido que no va a volver No vas a crecer No vas a crecer No vas a crecer No vas a crecer Decido camino a seguir Huir para no volver No vas a creer No vas a crecer El archivo del misterio de Iker Jiménez, huellas de otra realidad, crónica de hechos inexplicables, editado por la editorial EDAF. En este libro, entre otras muchas cosas, encontrarás la investigación del fantasma de Saucedilla, una aparición provoca el pánico en un pueblo, miedo en la carretera, casos asombrosos. ¿Quién era aquel ser al que llamaban el chino? Las terroríficas momias de Yerena, una venganza de la Inquisición, seres y huellas misteriosas, extrañas luces sobre el viejo cementerio alemán, espectros de épocas oscuras, sensaciones, hallazgos y temores de un buscador de lo insólito. Si nos vamos un poco a lo que es quien escribe este libro, González Pérez Zarroa específicamente, nació en Navalmoral de La Mata, Cáceres, el 27 de julio de 1965, investigador de lo insólito y profesional de la radio en su ciudad desde 1983. Ha presentado y dirigido numerosos programas de misterio, en donde continúa su labor. Sus trabajos han sido publicados en revistas como Espacio y Tiempo, Enigmas y Enigmas Express. Además, ha colaborado en diversos espacios radiofónicos de emisoras nacionales. En la actualidad, es corresponsal en Extremadura del programa Milenio 3 de la cadena SER y colabora con el espacio televisivo Cuarto Milenio del Canal 4. Parte de este libro, un libro que ha sido editado en varios países. Hablamos de lo que es México, Argentina, Puerto Rico y Chile, además de Venezuela. A ver, esto fue editado en el año 2006. Tiene un total de 218 páginas y son una serie de cuentos, de capítulos bastante interesantes para la gente que le gustan los hechos paranormales o este tipo de misterios como tal que a veces pareciera que carecen de lógica y tienen una explicación sobrenatural, por así decirlo. Parte de la recomendación literaria. De hecho, el archivo del misterio de Iker Jiménez son una serie de libros que van como tal en dos dígitos de los que en lo personal he tenido la oportunidad de adquirir. Les hablo de La Historia Perdida, El Secreto de la Gran Pirámide, Vampiros, El Enigma, Nazi, Magos y Reyes, Las Claves Esotéricas del Tercer Reich, Los Libros Malditos, Leyendas Urbanas y Este, Huellas de Otra Realidad. Sin embargo, faltan algunos de los tomos de toda esta colección. Bien, con ello entonces damos un poco nuestra recomendación literaria para la presente semana y sigamos entonces con algo más de música después de haber escuchado lo que fue la entrevista a Morazad y ese par de temazos, Miedo a la Vida y No Basta Crecer. Lo que vamos a escuchar a continuación es la gente de Ambush con Rose of the Dawn del álbum Desecrator del año 2015 y seguidamente vamos con ese clasicazo de lo que es la historia del rock y del metal en Venezuela. Esto es Lavedinto con el tema Prioridad y venimos seguidamente entonces a continuación con lo que es ese micro programa que tenemos para el programa de hoy. Hablando un poco de los médicos y la indumentaria de los médicos durante el periodo de la peste negra en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Violidad! ¡Violidad! Alto el ámbado de la ley A las lágrimas de Cantaura Cierras nevadas, tu deber Despanecerse antes de este marzo Cierras nevadas, tu deber No hagas movimientos sin cálculos No apoyas falsos justicieros No apoyas a quienes pierden Y sanguean tu futuro Bocones verdes, largos rosarios A mis estudiantes Vendedores de patria No apoyas a quienes pierden No apoyas a quienes pierden ¡Aquí te estás así! Aquí eres un error, las clasifica tu mente y mata a quien te roba Lada en tu cerebro, traje y besa en tu memoria Volvamos en paredes, edupe en tu personal ¡Fioridad! 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 Los doctores de la peste En el siglo XIV, hacia el año de 1347, se produjo un gran debilitamiento en la población europea. Grandes periodos de hambruna, guerras, desestabilización de la economía y de la misma sociedad llevaron a la humanidad a un periodo bastante oscuro. Aparecieron cientos de enfermedades que se sumaron a todas las calamidades anteriormente nombradas y que dieron paso a devastadoras epidemias que terminaron reduciendo a la población general a un crítico 3%. Crisis secular, una de las cuatro que han ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Entre las tantas afecciones que atacaron por aquel entonces, hubo una que sin lugar a dudas fue la más devastadora. Desde Asia, llegó una bacteria que dejó su marca en la historia. Pasteurella pestis, conocida actualmente como Yersinia pestis, pero mayormente famosa por ser la causante de la infame peste bubónica o peste negra. Esta pandemia se propagó inicialmente por medio de la picadura de las pulgas. Estos sifonápteros fueron llevados a distintos lugares del viejo mundo gracias a que se transportaban por medio de las ratas negras, las cuales habían abundancia en aquella época, pues la iglesia católica había asociado a los gatos, encargados de controlar las plagas de ratas como las mascotas del diablo. Y por ende, decretó que se sacrificaran a todos estos animales, provocando obviamente una reducción considerable de estos felinos. Sumado a esto y al desconocimiento y a la falta de higiene, la epidemia se propagó rápidamente. Esta vez lo hizo por medio del aire. Cabe resaltar que también hubieron otros incidentes que ayudaron a esta propagación, como por ejemplo que los mongoles invadieron la colonia genovesa de Cafa, actual Teodosia, lanzando con catapultas los cadáveres de personas que habían muerto infectadas por esta plaga. O que el Papa Clemente VI contaminara las aguas del río Rodano, al ocurrírsele la grandiosa idea de convertir el sitio en un cementerio flotante. Bueno, toda esta introducción sobre la peste negra fue para presentarles a estos curiosos personajes, los llamados médicos de la peste. Ataviados con una máscara con forma de pico de ave. En algunos casos, con lentes de vidrio rojo, que supuestamente hacían al doctor impermeable al mal. Cuentan que estos doctores iban cubiertos de ceras o de aceites, para supuestamente hacer que las enfermedades resbalaran de sus cuerpos. También que lucían largos y pesados abrigos de cuero negro, acompañados de guantes y un sombrero de ala ancha. En la mano derecha llevaban un palo blanco, con un reloj de arena atado al extremo, el cual utilizaban para mover o examinar a los pacientes infectados, y también a sus familiares. Su forma se debe a la creencia común de la época, que decía que la plaga se extendía y esparcía a través de las aves. Por eso se creía que al vestirse con una máscara con pico de ave, se podrían disipar las enfermedades, atrayéndolas hacia la máscara y absorbiéndolas. Otros sostienen que, en realidad, esta forma era para reducir la entrada de aire a lo más mínimo. Ya saben, por el hecho de que era larga y puntiaguda, y que no hay ninguna relación con las aves, en especial con los cuervos. En el interior de estas máscaras hechas de cuero, se llevaban hierbas frescas, lavanda, arpilleras, paja, algodones y especias aromáticas. Esto con el fin de filtrar el aire, y evitar así que fueran descansados por el olor fétido y putrefacto que emanaba de los cuerpos. Esta idea pionera fue la que llevó a que siglos después, se llegara a la creación de los trajes de protección ambiental y de control de infecciones, los llamados NBQ. La imagen del doctor de la plaga es una figura siniestra, que presagiaba la enfermedad y la desgracia. Incluso los llamaron los portadores de la muerte, y no porque la peste la causaran ellos, sino porque al verlos, significaba que la muerte estaba cerca, y que seguramente muchos morirían pronto. Según registros, su tratamiento en los pacientes, consistía en drenar la enfermedad de la sangre. Para eso, llenaban de cortes el cuerpo de la víctima, y lo cubrían con sanguijuelas. En la actualidad, el aspecto tétrico de estos doctores, pasó de ser escalofriante, a ser una referencia a un videojuego, y también a ser una figura folclórica en los carnavales de Venecia. Venecia. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esto concluimos la presente edición de Melomania Radio. ¡Hasta el próximo miércoles!